DP Radio Al encuentro con el pueblo ¿Cómo están queridos amigos? Tengan todos muy buenas tardes, sean bienvenidos a DP Noticias, el informativo de los derechos humanos. Será un placer acompañarlos hoy con el desarrollo de las noticias más importantes acerca de nuestras oficinas regionales a nivel nacional. Sean todos bienvenidos. Comenzamos con los titulares del día. La Defensoría del Pueblo posibilita la interrupción legal del embarazo de un adolescente de 15 años de edad, en San Lorenzo. En Chukisaca, la institución defensorial garantiza la interrupción legal del embarazo de una niña de 12 años de edad con discapacidad. La Delegación Defensorial de Oruro se reúne con las partes del conflicto laboral por despidos de la empresa Inseror. La Defensoría del Pueblo hace seguimiento a la actualización de datos de los afiliados de la Caja Nacional de Salud y del SUS. En el alto, la institución defensorial gestionó la atención del caso de una madre que torturó a su hija de 4 años de edad. La Defensoría del Pueblo socializa la normativa de prevención de la tortura con policías del penal de un CIA en Potosí. La institución defensorial coordina talleres de capacitación con el Gobierno Autónomo Municipal de Guardias. En Vinto, la Defensoría del Pueblo inicia una campaña de prevención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes. Continuamos con el desarrollo de las noticias. La Defensoría del Pueblo posibilitó, junto con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, la interrupción legal del embarazo de un adolescente de 15 años de edad. Además, realiza acciones para proteger a otra adolescente de 13 años de edad víctima de violación. La Defensoría del Pueblo en Tarija realiza seguimiento a dos hechos de violación cometidos contra niñas del municipio de San Lorenzo en los últimos días. En el primer caso, junto con el equipo técnico de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de este municipio, se garantizó el procedimiento de interrupción legal del embarazo, establecido en la Sentencia Constitucional 206-2014 para la víctima de 15 años de edad. Muy buenos días. Como una de las abogadas de la Defensoría de San Lorenzo, el equipo multidisciplinario de la Defensoría está haciendo seguimiento y acompañamiento, tanto de la víctima como de la madre, a la interrupción legal del embarazo, puesto que tenemos un adolescente de 15 años de violación. El otro caso, ocurrido el pasado viernes, cuya víctima es una niña de 13 años de edad, se constató que se brindó la atención médica correspondiente, los anticonceptivos de emergencia y la contención emocional, así como también que el presunto agresor ya se encuentra aprehendido esperando se defina su situación jurídica. Como Defensoría del Pueblo estamos realizando el seguimiento a dos lamentables hechos de agresión sexual en el que hubiesen resultado como víctimas un adolescente de 13 años y otra de 15 años. En el primer caso, se ha verificado el proceso penal justamente y el desenvolvimiento del mismo. Cabe referir que en ese caso ya se encuentra aprehendido el presunto autor y se encuentra en espera justamente de la audiencia de medidas cautelares. Se ha verificado la contención necesaria por parte de la Defensoría de la Niñez a la víctima y la aplicación de las medidas de anticoncepción inmediatas que establece la norma. En el segundo caso, lamentablemente, se ha dado un estado de gestación de la víctima de 12 semanas que en el momento se está gestionando en el Hospital San Juan de Dios la realización de la interrupción legal del embarazo como establece el procedimiento. De ese modo es que estamos muy preocupados por la situación que acontece en este municipio porque se ha observado que no existe un fortalecimiento efectivo en todo caso con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y se teme que puedan quedar en todo caso algunos hechos en la impunidad. Se van a realizar las sesiones necesarias y la coordinación respectiva con el alcalde municipal para fortalecer este aspecto y que evidentemente las víctimas puedan recibir una respuesta oportuna. La Defensoría del Pueblo garantizó el traslado a un centro hospitalario de Sucre de una niña de 12 años de edad con discapacidad en situación de embarazo como consecuencia de haber sido víctima de un delito de violación. La Defensoría del Pueblo garantizó el traslado a un centro hospitalario de la ciudad de Sucre de una niña de 12 años de edad con discapacidad en situación de embarazo a consecuencia de un delito de violación. La Defensoría del Pueblo ha realizado las sesiones necesarias ante un caso realmente triste y horrendo. Una niña de 12 años con discapacidad intelectual del 47% ha resultado embarazada producto de un delito de violación. Hay una persona ya detenida con fines de investigación en el cumplimiento de la sentencia constitucional 206, quebrado 2014 ha hecho las solicitudes respectivas, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y la niña ha sido trasladada a la ciudad de Sucre toda vez que en el municipio de San Lucas no se cuenta con un profesional en ginecogía. Ante las formaciones médicas ya se ha producido la interrupción legal del embarazo de este caso realmente triste. Pedimos a la brevedad posible al Servicio Departamental de Salud a designar a un profesional en ginecología a fin de atender los casos que demanda la población en el municipio de San Lucas. Tras la reunión sostenida con autoridades municipales y organizaciones de la Sociedad Civil de San Lucas, la Defensoría del Pueblo realizará el seguimiento ante el Servicio Departamental de Salud de Chuquisaca para que se designe un profesional ginecólogo a la brevedad posible. La Delegación Defensorial de Oruro se constituyó en la empresa Inseror ubicada en la carretera La Paz para mediar en el conflicto laboral de 100 trabajadores despedidos en noviembre de la gestión pasada. La Delegación Defensorial de Oruro se constituyó en la empresa Inseror a 32 kilómetros carretera La Paz para mediar el conflicto social que vienen atravesando los más de 100 trabajadores que fueron despedidos en noviembre del año pasado. El supervisor SCP, Humberto Vásquez, indicó que se viene gestionando una reunión con el empresario y su asesor legal de la empresa con el fin de buscar una salida a este conflicto que perjudica a las familias de estos trabajadores. En revista con el secretario general y con el secretario de la Asión y con otros trabajadores de base, los cuales han manifestado que hasta la fecha la ciudad tiene sus peticiones que solamente reciben de la empresa negativas a la solución del conflicto laboral que ellos tienen. En ese entendido, habiéndose cavado los números de teléfonos del gerente, del coquetario del ingeniero Paz, hemos hecho una llamada en primera instancia a esta personalidad con la finalidad de pedirle que podamos tener una audiencia, una reunión, una mesa de negociación para llegar a la solución de estos conflictos. El secretario general del Sindicato de Trabajadores Fabri de Sinceror, Grober Mamani, nos brinda mayores detalles de la demanda de sus afiliados. Nosotros como trabajadores ya hemos agotado todas las instancias del Ministerio del Trabajo, el amparo, incluso hemos sido procesados de invasión a propiedad privada. Por lo tanto, nosotros todo eso hemos correspondido, donde igual de la misma manera el amparo, hemos ganado también así la salida a favor de los trabajadores. Entonces, por lo tanto, nosotros hoy por hoy seguimos aquí en huelga, aquí dentro de la empresa, brazos caídos, ya estamos noventa y tantos días aquí dentro de la empresa. Entonces, donde nuestros empleadores no quieren incorporarnos, lo único, ellos dicen que aceptemos nuestros beneficios y nada más. Entonces, nosotros lo único que estamos reclamando es nuestra estabilidad laboral, la reincorporación, nada más. Entonces, por lo tanto, yo le puedo hacer conocer todo eso que estamos pasando aquí dentro de la empresa. La Delegación Defensorial de Oruro realizará seguimiento a este conflicto, buscando consensos de las partes y viabilizar una salida al mismo. Desde Oruro, Robert Luis Santinas Castro para la DP Noticias. La Defensoría del Pueblo hace seguimiento a la actualización de datos de los afiliados de la Caja Nacional de Salud y del SUS en Potosí. Con el propósito de evitar hechos de vulneración de derechos por la falta de actualización del sistema de información de afiliados a la Caja Nacional de Salud y del Seguro Universal de Salud, la Delegación Defensorial de Potosí, en seguimiento a la actualización de información, advirtió que esta labor se encuentra en desarrollo y recibió información de la Caja Nacional de Salud de esta región que este proceso alcanzó un 80%. Viene haciendo el seguimiento al sistema de información que tiene la Caja Nacional de Salud en relación a los afiliados que tiene esta, actualizando el sistema informático que tienen periódicamente. Al existir un compromiso de actualizar periódicamente, se ha verificado que sí se está cumpliendo de forma parcial, que si bien no se ha logrado actualizar al 100%, pero hay un avance en un 80%. La Entidad Defensorial hace seguimiento al caso ante denuncias de personas que no pudieron asegurarse al SUS por la falta de actualización de bajas en el sistema de información de la Caja Nacional de Salud. Esto con el objetivo de evitar vulneración de derechos de las personas que requieren ser aseguradas en el sistema de salud único, el SUS. Entonces, la población potosina que ya no trabaja en las diferentes instituciones y no está afiliada a la Caja Nacional de Salud y requiere de los servicios, ya puede asegurarse al SUS porque se está viendo que hay un avance efectivo en la actualización del sistema de afiliados en la Caja Nacional de Salud. Para DEP Noticias, Gunar Llanos, desde Potosí. En el Alto, la Defensoría del Pueblo gestionó que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia atiende el caso de una madre que sumergió reiteradamente en un turril con agua a su hija de cuatro años de edad. Por parte de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, el área legal presente, nos hemos informado que con información de plataforma y de inteligencia de la FECB del Alto, se tendría un caso sobre un hecho que se habría suscitado con anterioridad en el cual una menor de tres años aproximadamente habría sido la supuesta víctima en el cual, como Defensoría de Niñez y Adolescencia de la Ciudad del Alto, estamos actuando de manera correspondiente el día de hoy, 11 de febrero, a las 11 de la mañana, al estar pendientes, coordinando con el distrito en cuanto a la situación de los hechos, haciendo la valoración psicológica, también social y correspondiente la legal, presentándolo en plataforma en cuanto a la denuncia como corresponde. Esto velando a la integridad de la menor en base al artículo 145 del Código Niño, Niña y Adolescente. De la misma manera se van a tomar las citas pertinentes y que corresponden derivando a Fiscalía y Ministerio Público para que puedan tomar la denuncia y de la misma manera nosotros podamos hacer el seguimiento que corresponde. Vamos a hacer el seguimiento de que la señora Miguel Cibet pueda activar los mecanismos de investigación a la brevedad posible y también la Defensoría de la Niñez pueda activar presentar la denuncia correspondiente contra esta madre para que se pueda investigar y ser sancionada. La Coordinación Regional de Yayagua socializó la normativa nacional e internacional para la prevención de tortura y trato degradante con efectivos del Centro Penitenciario de San Miguel de Uncía. La Coordinación Regional de la Defensoría del Pueblo de Yayagua con el objetivo de evitar hechos contra la dignidad humana en contextos de encierro socializó la normativa nacional e internacional para la prevención de hechos de tortura y trato degradante contra la dignidad humana a efectivos policiales del Centro Penitenciario San Miguel de Uncía encargado de la seguridad de este centro carcelario. Realizamos una socialización a los efectivos de la seguridad del Centro Penitenciario de San Miguel de Uncía donde abordamos el trabajo correspondiente de la Defensoría del Pueblo asimismo los derechos humanos. En ello también hemos podido abordar los derechos y las obligaciones de las visitas que prácticamente se realizan dentro del Centro Penitenciario de San Miguel de Uncía. En ello también se ha podido socializar el reglamento del mecanismo nacional de la prevención de la tortura. En este caso es que hemos podido socializar y hemos podido reflexionar el trato mismo de los internos hacia la seguridad y de la seguridad hacia los internos. En este caso los internos han quedado satisfechos por estas situaciones, por estas tareas y por esta reflexión que hemos realizado. En la actividad la entidad defensorial desarrolló contenidos referidos a la Ley 870 de la Defensoría del Pueblo y Derechos Humanos de Personas Privadas de Libertad a fin de evitar excesos en el ejercicio del control de la seguridad. Para DP Noticias desde Lallagua Potosí, Gunar Llanos. La Defensoría del Pueblo coordina con la Dirección de Género y Asuntos Generacionales del Gobierno Autónomo Municipal de Guarnes la realización de talleres de capacitación para profesionales, trabajadores sociales y psicólogos de esta institución. La Defensoría del Pueblo en reunión con la doctora Olivia Grágera, directora de Género y Asuntos Generacionales del Gobierno Autónomo Municipal de Guarnes, acordaron agenda y nuevas actividades en el marco del convenio interinstitucional firmado entre ambas entidades. Las actividades programadas se sumarán a otras ya realizadas el año pasado y que refieren a talleres de capacitación y fortalecimiento institucional el 15, 17 y 21 del presente mes para profesionales, trabajadores sociales y psicólogos del Gobierno Municipal en temáticas de procedimientos, protocolos, manuales y actuaciones procedimentales. Igualmente, tanto el delegado defensorial Carlos Lara como la directora coincidieron en mejorar la comunicación interinstitucional a fin de obtener resultados óptimos en la atención a la población. En Vinto, la Defensoría del Pueblo inició una campaña de prevención y atención de casos de violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes. Defensoría del Pueblo en Cochabamba inicia campaña de prevención de la violencia en niñas, niños y adolescentes con material lúdico. La delegación departamental de Cochabamba viene trabajando en temas de prevención de violencia a niñez, adolescencia y mujeres. Esta mañana hemos tenido una reunión con el alcalde municipal de Vinto a quien se le ha hecho entrega de trípticos que van a fortalecer las capacidades del equipo interdisciplinario que va a trabajar exclusivamente en prevención. Es así también que la delegación departamental de Cochabamba viene trabajando con otros municipios en el tema de fortalecimiento municipal para el tema de prevención. Realiza talleres, realiza ferias para llegar también directamente a la población, a la niñez y adolescencia a través de juegos didácticos. Es muy importante que la niñez y adolescencia, las mujeres, la ciudadanía en general conozca que existen estos servicios de atención a la ciudadanía y que también se creen equipos de prevención no solo por el tema de carnaval sino que se trabaje de manera continua conforme a normativa para evitar y que esta situación de violencia disminuya en cada municipio y en el departamento. Quiero informar a la población de Vinto y a la población de Cochabamba que como municipio de Vinto como ejecutivo estamos trabajando de forma muy, muy, muy muy de cerca en este tema de prevención que lo vamos a hacer en el municipio de Vinto estamos muy preocupados por todos los últimos acontecimientos que han pasado respecto al abuso al menor especialmente de esta última niña que ha sido violada y ahora bueno pues se lo está atendiendo quirúrgicamente esta campaña de prevención se implementará en más de 20 municipios e iniciará en el municipio de Vinto para DP Noticias con Alberto Rocha desde Cochabamba Hoy en nuestro sector cultural hablaremos sobre la invitación que realiza la Alianza Francesa sobre su exhibición Imaginarios Colectivos Gracias Micaela La Galerie de la Alianza Francesa presenta su primera exhibición del año Imaginarios Colectivos es una exposición conjunta de dibujos cerámica pintura y escultura Puedes verla desde el martes 15 en la Galerie a las 19 horas Ingreso gratuito Agradecemos su gentil audiencia fue un placer acompañarlos hoy les invitamos a que puedan continuar viendo las emisiones de DP Noticias el informativo de los derechos humanos por nuestras cuentas institucionales y así como también por distintos medios de comunicación que tengan un excelente fin de semana hasta el lunes Música 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 CC por Antarctica Films Argentina